Hola, buenas a todos chavales, soy Informe, aquí estoy de nuevo con una partidita de duelo o muerte por equipos con mi cuenta 080 y os traigo una furia en el museo y la victoria creo que también malo será que no ganemos con una furia y bueno, como podéis ver esto que va en negro, no sé el editor de vídeos del juego que a veces no registra bien la partida y bueno, una cosa rara hasta me mata una vez y en el vídeo se ve, ahora no veis que estoy muerto y aparezco y tal y ya vamos 2-2, no sé, una cosa rara y bueno, estoy jugando con la Dragon que siempre juego aquí con la Dragon, ese fue el que me mató con la Franco lo que no se vio ahí a oscuras y ya, como digo yo, siempre hay que vengarse si te matan y fui a por el hombre, le tiré una granada ahí al campanario y fue talentito cogemos las medallas y vamos por aquí a ver que podemos hacer por aquí por esta esquina un poquito la estatua voy a durar poco aquí haciendo la estatua, no siempre funciona se matan por ahí los compañeros y comentarios, vamos 5-5 y como digo, yo siempre no sé cómo se empieza sino cómo se acaba y bueno, vamos por aquí a ver qué hay nada, pues nos vamos para mi sitio que ya estoy tardando pero es que bueno, a veces pasan partidas que a mí me gusta ponerme ahí atrás ya sabéis, tengo más partidas hechas aquí y pues a veces estoy con un equipo, pues eso, como podéis ver pues que están, están, se mueven por aquí por el lado contrario del mapa pero pues se mueven por aquí, pues es más complicado, ¿sabes? ahí va uno, ahí van dos este tiro por aquí, le voy a dar en toda la cabeza eso, asomate, toma este, triplete y es eso, y después aparte, pues unas veces pues la gente los mata desde aquí ese casi lo mata también los matan desde aquí no vienen a vergarse como hago yo pero otras veces sí que vienen que es el caso en esta partida que creo que hay un hombre que viene tres veces y hasta que lo consiguió este, ese que viene por ahí ese que viene por ahí que se está ahí librando no le he dado con la sangre pues venga, pistolita para aquí y para allá vuelve si quieres pues este hombre ya viene otro ya os digo, ya se enfadaron ya viene otro ahí ya lo tenéis seguimos ahí con la racha van cinco encargo la GRM rojo van seis ahí el campanario me cargue a uno y vamos a ver qué pasa por ahí por el campanario por aquí no me eh, cae uno ahí arriba no sé por qué no me disparó tiró la granada casi me mata antes que no tuve suerte aquí y ala venga él es el amigo otra vez muy bien y ese que va por ahí para el campanario a ver qué hace vamos a controlar ahí tengo un amigo ahí que lo quiere agarrar pero va a ser al revés lo va a matar pues ya me vengo yo toma ahí lo tengo tomando medallitas a saco ese que viene por ahí ey justo pasando por debajo la bala es el amigo que vuelve como podéis ver como tiene que ser ahí yo voy ahí a matar a este que me mató y ahí vuelve el tío mato a otro creo que van ocho o nueve por ahí y aquí seguimos con calma a ver qué hay por ahí no viene nadie a vengarse por ahí a un compañero estos que me aparecen así de repente delante me dejan loco a ver si estás con la franco te meten con unos gustos y si es el compañero que le da el triángulo y aparece contigo es que te aparecen a los morros a ver que anda por ahí uno que si some que si some que si some a ver hombre que voy a hacer la furia ya eh 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 entro la cabeza toma furia ahí ya tenéis bueno y ya vamos 27 6 si no leo mal o no perdón 22 17 o 29 17 no 22 17 vamos uy que mal estamos estas horas y bueno ahora creo que ya están enfadados los maté 10 veces seguidas desde aquí y yo me voy a cargar ese toma este es bueno seguimos ahí largo recorrido van 11 creo yo estoy aquí ya diciendo bueno a ver si me sale el arrebato me hago los 15 pero vais a ver que pasa este creo que también va a caer me viene ese me viene ese que estaba ahí de ochadita y me piro por aquí por abajo aparte creo que ya voy sin balas de la dragon porque como comprenderéis pues entre que fallas alguna si te matas a 10 pues lo que hay se acaban por ahí arriba va el amigo yo no lo vi ni siquiera lo veo ahora en el vídeo lo engañé a este que lo venía persiguiendo y quizás creo que llevo 12 me habíamos camino del arrebato pero ya os digo que no va a ser no va a ser porque es que lo que me pasa no sé quizás por por avaricia de ya querer hacer el arrebato ya si me moviese un poco más pues igual me salía pero bueno que viene el tío ahí ya veréis aquí tengo la cerrojo recién cargada la respuesta de medalla y digo bueno pues con esta hora me sitúo aquí arriba me faltan 3 creo para el arrebato malo será todo contento y feliz vamos llamando de 5 29 de 24 pues veréis lo que pasa el amigo que tanto maté el indio el arapajó este que viene bueno lo cargo también no a ver si fue la asistencia este ahí viene el amigo a atender le voy a dar con la franco fallo le voy a dar fallo otra vez y ahora si me puedo hacer ahí que voy para aquí que voy para allí ya me está a mí bloqueando mira aquí lo que tenía que haber hecho era haberme tirado para abajo ya porque ya no porque estoy descubierto aquí si yo de chulo aquí con la franco de cerrojo y el tío ahí detrás escondido me dispara un poco sabe que como se asome le pego un francazo al final pues yo estoy aquí mediendo pero digo pues ya está pues voy por día saco hombre me cambio aquí posición nada lo veo fallo otra vez y aquí atender lo que me pasa quiero bajar y como él subía hubo esa conexión de cuando están dos muñecos en el mismo sitio que uno sale despedido sabes como en un lucharte 2 pues que tiene pasado pues lo he hecho el tío subía yo quería bajar chocamos ahí y se dice despedido ahora suicidio el arrebato por ahí a tomar viento vamos que le vas a hacer es una pena pero bueno son cosas que pasan amigos todo no pasa nada ya saldrá el arrebato y espero que algún día salga el rampante como el tiki wiki que lo tengo por ahí colgado el vídeo y rampante se hizo las alturas y bueno ahí tenéis 33 28 la partida vamos viendo me voy para aquí y bueno ya más de caído más bueno ahora estoy aquí vamos ganando le voy a pegar a este un francazo toma y pero ya dices ese arrebato eran tres nada más tenía los cinco disparos de del cerrojo y ya estás aquí ya a ver si acaba la partida y ahora me coge este aquí ya en bolingas como podéis ver ya ya no estás a lo que estás y me hace la burla toma burla y vamos empatados ahora como podéis ver 34-34 yo empiezo de la furia pero 35-34 pero vamos ahí no se puede tampoco fiar uno ni confiarse ya os lo tengo dicho más veces ahora están todos ahí arriba haciendo una fiesta jugando el póker ahí o no sé qué hace tira una granada se la come ese con patatas tira una racina y ya salgo me safo aquí escondiéndome si alguien como a ver me están tirando aquí disparando por todas las esquinas ya no me fío a ver si escuché a uno por ahí ves ahí está ya me aparté y le rompo yo la cabeza por espadiradillo vamos a por este pero me mata en el aire ahí 0-5 bueno vamos 37-36 la cosa está reñida ya veis que a veces son cagas una furia bueno es como me mata a 30 tú matas a 30 pero si no ganas la partida a mí me gusta matar a 30 está bien pero si no ganas la partida pues a mí a mí me jode a mí me gustan ganar las partidas no me quiero ir tampoco a una partida que me maten 20-0 sabes pero ahí está el amigo pero bueno que no ahí está que te mueres pero tampoco si voy un 7-9 bueno si voy un negativo por 2-3-4 incluso yo que sé por 1 no pasa nada siempre que se vaya a ganar pero a veces hay partidas que tienes a 2 en el equipo que Dios mío mira hoy es más hoy me pasó que estábamos jugando una y íbamos ahí reñidos reñidos y de vez en cuando miraba la puntuación íbamos siempre empatados y uno de mi equipo siempre iba 1-6 solo había matado a uno y había muerto 6 veces y así hasta el final de la partida cuando empatamos y fuimos a la prórroga el tío iba 1-11 había muerto 11 veces y justo ahí abandonó la partida ¿por qué os comento esto? no es que el tío guau que lo mataron mucho si me voy no yo se estuvo dejando matar por los compañeros del otro equipo porque ya sabéis que muchas veces en el servidor estás en un equipo de 5 juegas una partida y la siguiente que estás con los mismos jugadores esperando que cargue otra partida pues porque si cambia los equipos si te mete de tus 5 amigos a uno lo mete en el otro equipo y del otro equipo pues contigo entonces pues ¿qué haces del otro equipo? ves tu amigo y no va a matarte no se va a dejar matar un montón de veces y luego abandonó la partida para que no le cuente esas eliminaciones en contra y los del otro equipo matándose ahí a matar pero no vale de nada ¿sabes? con un tío que les da 11 puntos al equipo contrario pues es muy complicado ganar la partida y eso me pasa un montón de veces y yo no culpo a la gente que lo haga porque a ver es que les obliga a hacerle servidor eso porque yo estoy jugando en un equipo con mis amigos y si me separan para el otro equipo y ellos se quedan 4 en otro lado pues o me voy de la partida o pues eso les ayudo o dejo que me maten o simplemente no hago nada y mato al único que no conozco que es del otro equipo al que cambiaron ¿sabes? del equipo cuando me metieron a mí pues si que se fue para mi sitio del equipo contrario pues busco a ese y mato a ese nada más vamos que es una pena que por culpa del servidor pues pasen estas cosas estropea un poco lo que es la diversión de este juego porque muchas veces juegas contra 6 bueno pues esto es todo si os ha gustado un like favorito suscribíos y como digo yo siempre chavales a viciar a viciar